Novena edición del Fausto, Feria de Multitrueques, aquí en la Facultad de Economía, organizado por el Seminario Taller de Economía Solidaria y los grupos académicos de INAE y Desarrollo Económico. Bueno, pues cada quien me imagino que tiene como su historia de vida, ¿no? Es muy importante para mí el trabajo que hacen el profesor Antonio Mendoza y la profesora Claudia Valadez. No es común, o sea, no es fácil que dentro de esta facultad, a pesar de que se dan más críticas en economía a nivel como mundial, que se den temas de economía solidaria. No es lo común. Yo creo que somos muy capaces de hacer muchas cosas, pero siempre nos enseñan a que no sabemos hacer como nada más, ¿no? O que lo mejor siempre tiene que tener una etiqueta o una marca, ¿no? Y lo que haces como para ti, pues no tiene como mucho valor. O no va a servir o no funciona. Pero sí es como, son ideas, o sea, sí es como una ideología, ¿no? Ahí del consumo, ¿no? Que se va metiendo desde arriba, ¿no? Qué es lo que necesitas, cómo lo necesitas, ¿no? Y también aparte de eso es como la mercadotecnia, todo esto. Y esto es el Fausto, que es la moneda social que utilizamos en el mercado multitrueque Fausto aquí en la facultad de Economía, el cual es un mercado, es una feria que se realiza cada semestre, una vez por semestre en la facultad. El multitrueque es una forma de intercambio que utiliza la moneda comunitaria para facilitar el cambio. Tenemos gente invitada, artesanos, que vienen de Chulagua y quisieron también venir a experimentar qué significa este ejercicio de multitrueque en la facultad de Economía. Mi nombre es Laura, vengo de Colombia y estoy estudiando Economía, tanto allá como acá. Yo soy Paul, vengo de Cataluña y estoy estudiando aquí y allí Biología. ¿Qué tal? Yo soy Esteban, vengo de Madrid y también estoy estudiando Biología. Hola, soy Daniela, vengo de Colombia, de Bogotá. Allá estudio Zodotecnia y aquí estoy en la facultad de Veterinaria y Zodotecnia. Hola, soy Angie Montialegre, vengo de Colombia, estoy allá estudiando Economía y aquí también vengo a la facultad de Economía. Bueno, sí, aquí como lo que se quiere buscar con la moneda social es de pronto romper la rutina de salir de ese sistema capitalista en el que estamos, darle un valor adicional de no solamente hacer dueño a alguien del dinero, sino más bien verlo como una unión, un lazo social, en el que todos buscando un mismo fin podamos intercambiar mercancías y ya no verlas valoradas con un grado monetario, sino con un grado social. Nosotras estamos en el Fausto participando con el producto típico de nuestro país, que son las arepas. El Fausto es una moneda comunitaria, universitaria, que nació después de una práctica de campo que fuimos a visitar al TUMI. Mi nombre es Jimena, soy alumna de la facultad de Economía de octavo semestre y participo aquí en el Fausto en primer lugar porque fue parte de mi clase de Desarrollo Económico 2. Este semestre ya no la tengo, por lo que vengo por gusto. Vengo como prosumidor, lo hago porque aquí puedo mis necesidades, intercambiarlas con necesidades de otras personas, sin necesidad de acumular dinero. Eso es una idea diferente de la economía normal de mercado. Aquí utilizamos el mercado para poder intercambiar nuestros productos, dignificar el trabajo de las personas, que es muy importante esta parte de la economía solidaria. Sobre todo creo que esta es una alternativa a la que estamos viendo de la globalización porque nos está limitando demasiado. Todas estas desigualdades nos crean límites y ¿cómo los podemos romper? Nosotros mismos. No tenemos que esperar a que nos den las ideas los gobiernos, cosas así. Lo que tenemos que hacer es salir como una moneda local. Simplemente puede hacer que nuestros productos, nuestros saberes, todo lo podamos estar intercambiando y podamos así hacer una economía con mercado, no una economía de mercado.